Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén excelentemente bien. El día de hoy les traigo un nuevo Option File. Esta vez sí es un Option File de verdad. En esta vez sí se van a aplicar los archivos. De PES 2020. He recopilado Option Files de nuestro amigo Emerson Pereira. El de PES Universe. El problema del PES Universe era que lo que es la Premier League y la Liga Española son en 2048. Y este PES, como muchos sabrán, el tema de los colaboradores va a estar mucho más difícil. ¿Por qué? Porque los colaboradores es como un kit 2048. Entonces que ahora de preferencia todos tienen que ser 1024 para tratar de tener la mayor cantidad de espacio posible para agregar las mayores cosas. Voy a dejar un link en la descripción que va a ser el Option File con los arreglos de los estadios, patrocinadores, la Premier League, la serie DKT, Liga Española, la segunda edición de la Liga Española, Serie A, Chineses Super League, la Bundesliga, las leyendas del juego, vienen todas las leyendas. Todas las elecciones nacionales, todas, todas, todas. Si falta alguna, les pido y les agradezco. Realmente, a mí no me molesta que critiquen el off. Me gusta incluso que critiquen el off para yo poder mejorar, corregir y traerles mejor contenido. Esa es siempre mi intención, mejorar. También les quiero pedir de verdad disculpas a todos los que sé que están esperando directos y todo el tema. Discúlpenme, el tema directos está muy jodido. No he estado tan activo con el tema directos. No he tenido buen ánimo, no he tenido las ganas ni la motivación de hacer directos. Van a volver los directos al canal, van a venir mucho más diversos, P2020, FIFA 20, Fortnite, un poco de todo. El tema Fortnite lo he abandonado un poco por el hecho de que el juego ya realmente me está aburriendo un poco. Y bueno, eso lo puedo hacer, posiblemente voy a hacer un video informativo hablando de los proyectos que tengo en futuro. Por ahí puede venir algo de un equipo competitivo, de eSports. Intención es crear uno, lo intenté hace tiempo con Team Animals eSports. Ese equipo no tuvo mucho apoyo, no tuve apoyo, me encontré solo con un montón de gente que exigía y pedía actividad en un equipo en el que no había apoyo hacia mi persona. Pero todo eso vamos a profundizar en un próximo video, entonces les agradezco que se suscriban, le den like y activen la campanita para que vean el próximo video que sale. Les voy a dejar el link en la descripción del Option File para que lo vean, para que lo descarguen y para que disfruten este eFootball PES 2020 que en mi opinión es maravilloso. Es maravilloso, no tengo palabras, o sea, yo había jugado la demo, me fascinó. Juego el juego completo y es hermoso, el menú es súper dinámico, el modición es una joya, loco. Lo que es los partidos, los versus, todo, 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 todo es un juego muy completo. Y estoy impresionado en la cantidad de estadios y la cantidad de licencias que tiene el juego, la verdad que tengo que decir. Konami 10 de 10 y el tema de quitarle la Juventus al FIFA, estoy un poco cabrón. Pero me parece que es un poco para devolver lo que ha hecho FIFA este largo tiempo con PES. Dejarlos sin licencias, por lo tanto, dejarlos sin compradores. Entonces, bueno, me parece que estuvo muy bien ese contraataque de PES. Recomendadísimo el PES 2020. Otra cosa, posiblemente se venga un Option File, pero tengo que saber porque yo no sé exportar los archivos TEP. No los sé exportar, me cuesta, no sé cómo todavía. Voy a aprender. Considero que es un PES muy bueno por el hecho también de que fue el último PES que consideró tener la licencia de la UEFA Champions League, de la UEFA Europa League. Entonces, también sé que hay gente que no tiene dinero para adquirir la nueva entrega del juego y lo estoy editando al full. Espero que les vaya a gustar mucho este Option File que tengo para el PES 2020, que se los traigo. Disculpen la inactividad, espero que les sirva muchísimo. Cualquier cosa que vean mal, críbanmelo en la caja de comentarios, compartan esto porque de verdad me ayuda muchísimo. Si les gustó, like. Si no les gustó, clávenlo un dislike del tamaño de una casa. Y de verdad, muchísimas gracias. Sus amiguitos Insu se despide y se viene más activa en el canal. Y también el de AmaFootballChannel, que lo tengo medio muerto. Bye. Bye.